Vamos con el ritmo, la cintura, la rodilla, el piso, va y va a salir Viento está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va a pasarla caliente, toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puedes darme, su, 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 ma Viento está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va a bailar lo caliente, del pal y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puedes darme, su, 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 ma Súbela, bájala y vuelve abajo, pásala, suelta la cadera Y mueve todo lo que tiene ahí, sigue, chíquelo así Que este party no tiene fin, activa o brinca La casa cantera, canta la suela, su de esa tela Así que me paso, que suena la rumba buena Que hay muchas nenas, mira la escena, que Mano arriba, yo la mano también Yo, 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 si alguien manda la mano en el sol Vamos con él, ritmo, cintura, rodilla, el piso Va y pasa el limbo Vamos con él, ritmo, cintura, rodilla, el piso Va y pasa el limbo Listo está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va y pasa la caliente, su, 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 ma